...manchado que me escribió que si las personas se conocieran más, se lo deberían... Por acá, por acá... ...que he estado... Por favor, por favor, por favor... Si no es prensa, por favor... ...presos con hacer política, que deberían estar en libertad, con todas las dificultades que son, que es mentira. No es fácil para nadie estar en prisión, y desde aquí toda mi solidaridad para sus familias, que son los que más están sufriendo por una prisión, que considero injusto. A propósito de la reunión, y más específicamente de las cuestiones políticas, tengo que decir que la reunión y la reunión bien, hemos hablado de aspectos políticos, aspectos sociales, aspectos económicos, que el acuerdo con la Esquerra Republicana de Cataluña es amplio. Creo que la Esquerra Republicana de Cataluña y el Grupo Contral, con los problemas, con los problemas en marea, establecen un acuerdo. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Y ahora, como dijo Pedro Sánchez, al Gobierno le toca negociar como Gobierno y se tienen que mover. Nosotros nos hemos movido ya, y creo que estamos contribuyendo a un diálogo y a una distensión que es imprescindible para que pueda haber acuerdos políticos, sobre todo. Creo que para eso esta reunión ha sido muy importante. Pero ahora al Gobierno le toca moverse al trabajo que como Gobierno le corresponde. Por mi parte, solo decirle, estoy muy satisfecho con esta reunión.